hola babies mi nombre es lily islas si aún no me conoces me presento y bueno hoy les traigo una fragancia fiestera muy elegante pero a la misma vez muy sensual así es que les voy a mostrar cuál es esa fragancia y es esta hermosa fragancia de carolina herrera se llama 212 vip black entonces vas a ser vip negro y dice aquí nosotros de fiesta o nuestra fiesta en nueva york así es que ustedes más que yo traduzcan pero así dice en estas hermosas palabras en inglés así es que bueno ustedes díganme vamos a abrirla rápidamente para saber a qué huele esta fragancia tan sexy de caballero vamos a abrirla cuidadosamente le vamos a quitar el celofán para describirle sus notas aromáticas y así hace un poco menos de reflejo ante la cámara podemos encontrar esta caja sencilla simple negra vean no tiene mucho más que las letras aquí en una letra bonita grande como que se me quiso apagar este bueno así la encontramos en letras grises con blanco y bueno ahora sí a la fragancia el único detalle aquí es el 212 esta una de las mejores fragancias de carolina herrera sin duda junto con la 212 clásica de caballero y de mujer son riquísimas en este caso vamos a estar hablando de esta hermosa fragancia que es de caballero 212 black o más bien 212 vip black encontramos esta esta magnífica fragancia en color negro de hecho ahí como pueden ver me veo en el reflejo pero bueno encontramos esta fragancia hermosa en color negro letras este plateadas carolina herrera vean la de cerquita déjense las pongo aquí se la voy a enfocar aquí dice carolina herrera 212 vip black podemos encontrar esta botella negra con un degradado en cristal o cristalina por acá abajo pero en sí es toda negra una fragancia muy misteriosa de arqueta sensual como nos gustan en este canal y bueno sin más este pues la botella es muy simple solamente viene acá el número de como de empaque pero en sí es lo único que trae no tiene detalles por los lados vean y bueno déjenme recoger la caja esta fragancia se creó o se hizo en españa es una fragancia hecha en españa déjenmelo y lo corroboró con la caja a ver si dice que está hecha en españa entonces es una fragancia española y bueno y si no corríganme en comentarios es lo que yo le leí pero bueno ahora sí vamos a olerla vamos a probar la nuestra piel rápidamente antes de que digan vinimos al olor recomiendas o no la recomiendas vamos a olerla por adentro es muy a ver aquí vienen letras adentro de la tapa dice que es agua de perfume para hombre 100 mil litros antonio puit barcelona europa london hecha en españa si aquí viene guau nunca me había topado con esto de lo de la el empaque vean aquí vienen las letras no sé si me esté enfocando pero ahí viene toda la información viene demasiado chiquita pero igual ya saben que ya se las leí pero ahí viene la información entonces nos estamos encontrando con una fragancia de agua de perfume significa que va a tener una estela y una longevidad brutal déjenme está toda negra no le veo está ahora sí vamos a rociar no las solamente una guau qué olor tan rico vamos a dejarla que se asiente un poquito pero es un olor riquísimo ahorita que la tapé la tapa tiene imán así es que espectacular esta fragancia tú sientes que estás con algo de calidad sientes que estás con algo de clase elegante bueno el olor es brutalmente delicioso recomendadísima desde ahorita les digo que esta se está convirtiendo en una de mis fragancias favoritas y de hecho siempre lo ha sido pero no tenía la botella como para mostrárselas así es que está brutal recomendadísima esta fragancia de carolina herrera tiene la familia olfativa este aromática foyer que viene siendo como un poquito de el hecho como ya les estaba mencionando pero la palabra está en francés tiene un olor riquísimo como almizclado limpio avainillado dulcecito tiene un olor extraordinariamente rico tiene las notas aromáticas de anís huele como si como si estuviera soliendo una franja una perdón una bebida francesa que se llama helada verde que es como una fragancia demasiado este alcoholizada que tiene como como una mezcla de anís con otras notas aromáticas les voy a poner aquí la bebida que se me afigura un poco el olor es una bebida verde francesa que se vendía demasiado en aquellas épocas ya ahorita casi no la venden o creo que ya la prohibieron no lo sé pero bueno la cosa es que es una bebida que se creó y se hizo en Francia y posteriormente se está vendiendo en España y en otros lugares de Europa pero sin duda tiene un olor extraordinariamente delicioso en sus notas aromáticas encontramos delicioso el olor anís hinojo vainilla almizcle y esa bebida que la hacen ser muy sexy un poco alcoholizada de helada verde o el diablo verde ustedes díganme ustedes investiguen pero bueno yo investigué como se decía y se dice helada verde o también se puede pronunciar como acenta la fragancia que diga la fragancia estamos hablando de la bebida que se parece a esta fragancia probándonos en nuestra piel anteriormente descubrimos que la longevidad es duradera es una fragancia con muy buena duración aproximadamente de mínimo 8 horas 10 horas a más en tu piel depende cuántas atomizaciones te pongas yo te recomiendo siempre ponerte de 6 atomizaciones sobre todo si vas a ir a un evento que quieres destacar y quieres que te alcancen a percibir y quieres que te huelan te recomiendo muy bien unas 6 atomizaciones tienes tela pesada es una fragancia que tú te la pones y sin duda te van a voltear a ver porque no es una fragancia que sea sutil es una fragancia pesada llamativa riquísima es un olor brutal porque tiene ese olor riquísimo que combinan el dulce y lo ha mezclado y lo hacen una combinación tan rica que termina siendo una fragancia riquísima hombre elegante este a este hombre sin duda lo tienes que voltear a ver porque es una fragancia potente es una fragancia que sin duda hace sentir a un hombre tú lo ves y más bien tú lo hueles y cuando lo hueles lo percibes un hombre este que confía en sí mismo con carácter fuerte que tiene una personalidad fuerte y demasiado llamativa y a la misma vez ese toquecito dulcecito la tranquiliza y hace que ese hombre te llame muchísimo la atención como fémina y si la quieres usar tú como hombre sin duda es una fragancia recomendadísima que te va a hacer recibir cumplidos con un desempeño brutal como les decía que tiene una longevidad y una estela muy buena duradera y pesada es un perfume que sin duda llama la atención es diferente es oscuro llamativo misterioso tal cual a mí ya saben que cuando encuentro este tipo de fragancias siempre les voy a decir que es el tipo de olor que usaría Christian Grey que son olores sexys llamativos elegantes que tú sientes que ese hombre te atrapó que ese hombre te enamoró caíste y bueno este perfume sin duda es un perfume sexy es muy masculino es el mejor aliado sin duda para una fiesta o para una salida nocturna y tiene un olor espectacular me recuerda poquito pero pero nada más en lo dulce a purets de Paco Rabanne pero nada más en lo dulce porque este tiene ese como que ese tonito amistlado dulcecito pero lo rescata un olorcito como a limpio no sé qué es lo que no sé qué nota aromática la hace ser como a la misma vez que sea pesada que sea amistlada que sea como amaderada dulcecita a la misma vez sea un toquecito pero casi nada fresca así como sí como no abrumadora no llega a ser pesada al grado de sentir 100% a madera sino que la rescata no sé cuál sea esa nota aromática pero sin duda supieron hacer una combinación espectacular de las notas aromáticas les decía tiene cumplido tiene desempeño muy bueno yo la recomiendo perfectamente para la noche para un día templado para una noche fresca para una noche como tú quieras pero que sea de noche y si la vas a usar de día y vives en un clima caluroso te recomiendo usarla para lugares que tengan aire acondicionado llámese oficina llámese lo que sea que tengas un ambiente este con ventilación con este aire acondicionado para que sin duda la sigas sintiendo muy rica pero sin duda es una fragancia espectacular un olor riquísimo varonil para esas noches de nueva york como bien nos lo dice esta la caja nos dice para una fiesta en nueva york pero si tú no vas a andar de fiesta en nueva york te la recomiendo para las noches en general yo la recomiendo personalmente este para clima o más bien para la estación de otoño e invierno pero si vives en un clima caluroso no se les olvide usarla por la noche y si la vas a usar por el día recomendadísima aire acondicionado a donde quiera que vayas y si no dime en comentario cómo te llegas cómo se transforma la fragancia si la usas en un clima caluroso pero bueno hablando de precio esta fragancia para nada entre una fragancia económica ya esta fragancia para mi bolsillo que yo soy la que les está dando esta reseña ya se me hace una fragancia ligeramente costosa ya entra en ser una fragancia costosa pero sin duda el olor es espectacular esta fragancia cuídala como oro molido porque sin duda con pocas atomizaciones vas a llegar a tener una estela y un desempeño demasiado bueno así es que no necesitas acabártela demasiado pronto con unas pocas atomizaciones vas a lograr destacar pero quisiera que pudieran olerla es hermosa es espectacular esta fragancia carolina herrera en lo general a mí nunca me decepciona siento que son que es una marca que se que se fija mucho en la elegancia pero en una elegancia como pasada cuando la combinación de colores es mucho la combinación como hasta básica que es blanco negro rojo pero el rojo moderado dorados plateados y en general siento que es una línea que si tú la piensas o por lo menos yo la pienso como esa elegancia sublime pero esa elegancia que va traspasando de generación en generación así la veo yo una línea de marca carolina herrera que no se empeña en seguir la moda sino más la elegancia esa elegancia refinada ese olor pulcro ese olor limpio ese olor elegante elegancia pura 100% y bueno sin duda olores muy ricos esta línea de carolina herrera recomendadísima esta fragancia yo le doy un 10 de 10 sin duda yo sé que vas a recibir muchísimos cumplidos y si la tienes dime en comentarios que te dicen cuando la usas que cumplió se han dado que historia tienes si ligaste a ciegas también pero bueno eso fue esta reseña de esta espectacular fragancia de carolina herrera déjenme ya les enseñó la caja por última vez y esto fue la fragancia hermosa 212 vip black de carolina herrera una noche o una fiesta en nueva york y esto fue espectacular como les mencioné agua de perfume significa que esta fragancia va a estar durando demasiado en tu piel esta fragancia creada en España y bueno babies me encantó esto del imán eso fue todo por esta espectacular fragancia muchísimas gracias a mi cliente y amigo que me la prestó para este video que me la encargó también y le dije porfa préstamela no la tenemos video en el canal y me dijo claro sin duda te la presto y muchas gracias Efren por prestarmela y bueno nos vemos en el siguiente video babies no se les olvide así como él si tienen una fragancia favorita ya saben que manejamos todas las marcas o manejo todas las marcas les dejo mi enlace aquí a la boutique Lili Islas Boutique y cuento con envíos toda la república mexicana nos vemos babies en el siguiente video esta fragancia huele espectacular un olor súper sensual y este este color de la cámara se está viendo raro muy brilloso pero bueno babies nos vemos en el siguiente video no se te olvide dejar tu like o su dislike si les gustó o no les gustó este video bueno babies nos vemos en el siguiente video y bye bye los quiero un montón déjenme la dejo por aquí no quiero que se me caiga ahora sí bye bye y